Perfecto, bueno hoy tenemos un invitado especial en la sección de testimonios del día de hoy porque bueno, han pasado muchos aquí por esta radio y ya hacía rato que veníamos coqueteando con la idea de invitarte y uno no podía, a veces uno no podía o yo no podía ¿Cómo andas Johnny? ¿Cómo andas Josia? ¿Todo bien? Dios te bendiga Bien, gracias a Dios, todo tranquilo, cansado pero bien Cansado pero bueno, estás acá bien, te veo bien, te veo bien plantado y aunque vos me dijiste que estás medio cansado, estás con buena energía Y hay que estar, por lo menos hay que aprovechar la juventud justo a lo que estábamos hablando por ahí Hay juventud, claro, claro, no te tires abajo ya antes de tiempo No, no, hay que estar, como es esa película que decía siempre terraza, terraza Terraza, terraza, nunca, nunca, como es sótano Sí, 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 así que bueno, contento de estar acá con ustedes y bueno, con todos los amigos que nos siguen del otro lado Sí, estamos aquí en Radio Horizonte como siempre vamos a pasar las líneas de teléfono para, bueno, gente que más vos que a mí seguro, pero vamos a pasar los números de teléfono para que se comuniquen, pregunten, digan algo por lo menos Hola Johnny, por lo menos Vos decís que va a haber alguien que llame o que mande un mensaje Hola Johnny Siempre hay gente para todo 3415-478036 3415-478036 ¿Ya te habían entrevistado alguna vez Johnny? Alguna vez y puede ser, sí no así fuera del ámbito en el cual nos movemos ¿Te desempeñas? Sí, sí que es el canal, ahí Canal Luz o mismo Radio Amiga o el mismo las distintas áreas que tenemos ahí, puede ser la escuela bueno, fuera de eso mucho no he tenido, no he tenido la posibilidad Bien, les comentamos, aquí pasaron ya tres de los cinco, de 5x5 el Fede, tu hermano, pasaste vos ahora y Alan Ringwald Y Alan Ringwald, ¿qué era Alan? O sea que te faltan los otros dos Faltan los otros dos Se nos van a poner celosos los muchachos Sí, bueno Cuando se enteren Ya tenemos quorum Bueno, le comentamos a la audiencia que Johnny es pastor Así es Pastor evangelista desde hace unos cuantos años ya Sí, desde 2016 2016 2016 fuimos ordenados a, bueno, como bien dijiste, pastores evangelistas Ahí en la Iglesia Evangélica Misionera Argentina en Boulevard Oronio 2647 No sé si alguno lo conoce Esa famosa Iglesia vidriada cuando pasás por Oroño Así que bueno, hace unos años que ya estamos Obviamente, anteriormente al 2016 ya veníamos colaborando Y bueno, teniendo también responsabilidades Pero en el 2016, ordenados en este sentido El pastor... Bien, bien, perfecto Bueno, más que nada te definís como pastor evangelista Pero vos, haciendo, digamos, una pregunta personal, digamos ¿Vos cómo te definís? Yo cómo me defino Y me defino como una persona Que está para comunicar El mensaje del Señor El mensaje del Reino de los Cielos El mensaje de la Palabra El mensaje de Jesús No sé si me pongo en un rótulo Pastor, evangelista No sé Maestro Genio Nada Pero un comunicador Una persona que se dedica a eso A comunicar a otros de Dios Y del amor de Jesús Bien Bueno, arrancamos un poquito repasando Bueno, vos naciste en una casa cristiana Nací en una casa cristiana Nací en una cuna Famoso chiste De que no, no nací en una casa cristiana Dale, dale No, no, digo que ese es siempre el chiste que todo el mundo hace Pero sí, nací en un ámbito donde, bueno Todo mi entorno gira Giraba y gira alrededor de lo que es la Biblia Lo que es el Evangelio Lo que es Dios Lo que es Jesús El amor de Jesús Y así que, bueno Nací en ese seno familiar Y, bueno, obviamente He recibido Y estoy empapado De esas cosas Y, por supuesto, como todo En algún momento yo Tuve que tomar decisiones Tuve que encauzar también Mi vida para donde quería ir Pero bueno Así arrancaba la cuestión Bien de chiquito, de bebé Mis papás pastores Bueno, mis abuelos pastores Mi familia Varios de mis familiares también pastores Así que, este Decía, no podía hacer otra cosa No podía salir otra cosa ¿No? Así que Y a veces uno Tiene, digamos, ese momento De decir, bueno El otro día lo hablábamos con Alan Cuando le hicimos la nota De decir, bueno Yo arranco Por ejemplo Para hacer un ejemplo, claro Yo arranco siendo futbolista Sí Por ejemplo Perdón, futbolista Yo arranco siendo Me gusta central Ponele Para hacer un ejemplo Y me inculcan Y me inculcan toda la vida Y me inculcan toda la vida Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar No, te inculcan eso Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Te inculcan toda la vida Vamos a entrar Y acá, por ejemplo Pasa de Dios Porque el Señor Porque esto Porque aquello Pero uno tiene que tomar Una decisión Y a veces Uno tiene, digamos Ese momento Donde se debate A uno mismo Y tiene que No definir Redefinir Su vida ¿Te ha pasado En algún momento Esa situación? Sí, obviamente Como decís Bien de chico Siempre uno Escucha Dios esto Jesús esto Vamos a orar Vamos a orar Vamos a la iglesia Vamos a leer la Biblia Vamos a esto Vamos a hacer lo otro Todo vinculado Con Dios Y uno cuando es chiquito Obviamente No digo que es llevado Pero sí Es llevado De acá para allá Porque uno no dispone O no tiene todavía La capacidad Para decidir Por uno mismo Entonces Es llevado De alguna manera De la mano Pero hay un momento En el cual Cuando uno Empieza a madurar Empieza a crecer Empieza a tener Ya sus Propias decisiones Y aún Sus conflictos También internos En su cabeza En su corazón Y se pregunta Uno hace preguntas Uno replantea Si lo que Ha recibido Lo que escucha Es así o no Cuántas veces Uno se pregunta Uy esto que me están diciendo ¿Será así o no será así? Y sí Hubo un momento En el cual Tuve que Decir Bueno ¿Qué vamos a hacer Con esto que recibimos? Es algo que te entregaron Es algo que Es un tesoro ¿No? Y bueno Con ese tesoro ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a utilizar? ¿O lo vas a dejar A un costado? Y vas a buscar Tal vez Otras cosas Que A mi parecer O al parecer De cada uno Puede llegar a ser Bueno Lo que quiera Para su vida Y bueno En ese momento Sí Tuve que decidir Más o menos A los Yo tuve mi decisión De seguir a Jesús Y de seguir el Evangelio A los 12 años En un momento De adolescencia ¿Viste? El adolescente Tiene sus cosas Tiene sus arranques No digo sus locuras Porque no llegué A hacer locuras ¿Viste? Como se puede llegar A pensar ¿Viste? Hay algunos que Por circunstancias Han tomado camino Tal vez Medio sinuosos Y que Difícil de salir De esos ambientes Pero A mi no me tocó eso Pero sí La rebeldía El cuestionamiento El pensar Bueno A ver Sigo por acá O no sigo por acá Le doy bolilla O no le doy bolilla Igualmente yo era una persona Bastante Centrada No pensaba Mucho En salir del camino En el cual estaba Entonces me fue más fácil Poder Transitar este camino Que arranque de chiquito Y a los 12 años Como vos decías Bien Lo recontra confirmé Lo reconfirmé Para mi vida Así que Bueno A partir de esa edad Las decisiones que se tomen De adelante Eran mías Personales No impuestas O no sugeridas Obviamente No obligadas Sino que Bueno Lo decidí a yo Claro No seguro A veces uno tiene que Llegar a ese momento En la vida Donde termina decidiendo Hacer Este camino Vos ¿Cómo fue tu infancia Johnny? Mi infancia Muy alegre Corría el año 1985 No Cuéntame 85 Pará Yo soy del 91 Ah Ya llegaste a los 30 31 Claro Cumplí 30 el año pasado Y este año cumplí 31 31 No 91 Corría el año 1998 Si querés Que más o menos Ahí tenía 7 años Este Y era un chico Que le gustaba Jugar mucho a la pelota Le gustaba jugar mucho Al fútbol Y bueno Parte de mi infancia Adolescencia Y un poquito de juventud Estuve enganchado en eso En el fútbol Este Metido ahí Como jugador Traté Traté De 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 llegar Este De cumplir el El sueño del pibe Viste Como se dice Este Seguramente el sueño de todos Poder en algún momento Pisar a una cancha Y Y decir Oh Que grande Soy jugador profesional Y bueno Intenté Intenté Este Estuve Jugando en algunos lados Arranqué Fútbol de salón Después Llegué a Jugar en central En las inferiores Este Así que bueno Ahí cuando entré a central Dije bueno Buenísimo Se me abrió una puerta Para poder Este Cumplir el sueño Así que bueno Tratando de De que Bueno Pueda Pueda cumplir ese sueño A través de De Y practicar De Bueno De También Disfrutar Porque quería disfrutar Quería disfrutar La juventud Quería disfrutar La adolescencia En ese sentido A veces Uno Tiene esa pregunta Cuando uno toma El camino Por el Señor Que dice Bueno Yo necesito Que el Señor Este en mi vida Por ejemplo Hay gente que Hablo en mi caso Por ejemplo Yo nací en la iglesia Pero en un hospital Antes pasé por el hospital Por ejemplo A mí me pasó De 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 alejarme Del camino Por un poco De De tiempo Digamos Y decir bueno Yo llegué Llegué a un momento Que es lo más bajo Y a veces adentro también De decir bueno Yo llego a lo más Lo más bajo de todo Que sería bueno Un fracaso Una situación Donde decís Yo ya no puedo más Este Yo creo que a veces En nuestras experiencias Tenemos esa circunstancia ¿No? Y Mientras vos Después ¿Te costó dejar Esto del fútbol? Cuando decíste Bueno Ya Me meto de lleno En lo que Realmente se me mandó Bueno Si Desde chico Obviamente También sentía El llamado de Dios Como se dice ¿No? Este De servir De ayudar De colaborar En lo que es Justamente lo que hablábamos recién La predicación De la palabra de Dios De la Biblia Y Y ya también Iba Como en la misma En el mismo camino ¿No? El tema de De servir al Señor También estaba dentro mío No solamente Poder ser Tal vez un jugador de fútbol Pero también Tenía claro que Mi camino estaba vinculado A Dios Y a Y poder predicar la palabra Y hubo momentos Sí En el cual Tratando de De llegar A ese A ese sueño A esa meta Eh Y bueno Uno tiene que analizar Las cosas también Uno tiene que ver Si da o no da Si avanzamos O no avanzamos Si seguimos pedaleando En el mismo En el mismo lugar Y no pasa nada Este Y bueno Tuve que decidir Es una cuestión de decisión Decir bueno Mirá Hasta acá llegamos con esto Y vamos de lleno A lo que recibí De parte de Dios Que es Este Bueno Servirle a tiempo completo Tiempo completo A tiempo completo Y sí ¿Cómo ves? Digamos Vos te criaste En un mundo sin celulares ¿O no? Eh Me está diciendo viejo No No Treinta años Y a ver Este Tengo veinticuatro Seis años Celulares como hoy en día Lo tenemos Y no 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 En esa época De mi juventud Estaban los celulares Pero era Llamada y mensaje de texto Nada más Y el snake Y el snake Sí El snake Sí Sí La viborita La viborita La viborita Sí Sí Y era Pasar los ring Para escuchar Los ring Viste Era Nuestro Los Sí Sí Era el play list Que teníamos Viste Para escuchar Este Y la verdad Que hoy tener Esta tecnología Es increíble Increíble De hecho el otro día Hablábamos Con Gonzalo Álvarez Conde Acerca del buen uso O el mal uso O el mal uso de las redes sociales Usás redes sociales Uso Poco Pero los uso Sí Este O sea Utilizarla en el sentido De que si yo Posteo Si yo Este Publico Poco Tendría que hacerlo más Este Pero Si soy de consumir Consumo Bastante Instagram Me gusta mucho Twitter Me gusta informarme A través de Twitter En Instagram Como todos Vemos La vida del otro La vida de los demás Más que nada De famosos Personas destacadas Como Jeyel Ponele Ponele La clase de Zumba La clase de Zumba Que hace Por favor Este Así que Sí La uso Este Y bueno Whatsapp No sé si la podemos tomar Como una red social No creo Me parece Que es mensajería Bueno Pero viste que Algunos tienen Esa Discusión Si lo ponemos O no lo ponemos Este Así que Porque también Estamos Con el teléfono Casi todo el día Viste que te aparece En algunos teléfonos Cuanto tiempo Estuviste Usando el teléfono Y cuando te aparece Que estuviste Cuatro horas Treinta Uy Cuanto tiempo Estuvo atrás del teléfono Y bueno Eso es lo que pasa hoy en día Estamos muy metidos Atrás Muy metidos en eso En esto Sí Aparte Casi de manera De condicional Lo peor de todo Es que Es gratis Es gratis Sí Pero no es gratis O sea No nos cuesta Pero nos cuesta tiempo Y es algo que A veces Por eso Nos cuesta Cuando vemos El tiempo que estamos Detrás de la pantalla Vemos Cuanto tiempo Tal vez Perdido O mal gastado Y que Como decir No nos damos cuenta Porque pensamos Bueno es una Es un stalkeo Nomás Pero ese stalkeo De un minuto Pasó a una hora y media Dos horas Entonces Y lo que tiene Que en cualquier lugar En cualquier momento Lo podés hacer Eso es lo más No digo terrible Pero este peligroso Seguro Seguro Y vos además de esto Sos pastor de jóvenes Cómo los ves Además de esto De las redes sociales Que digamos Qué análisis Uno ve Desde afuera Vos también sos joven No me eches Vos me estás echando Pero todo el mundo Te dice que tenés 15 años Tenemos que Por lo menos Para equiparar un poco Vos decís que todos Me dicen que tengo Parezco menos De lo que tengo O no Claro Y sí Es verdad El otro día Me dijo una señora Uy yo pensé que tenía No sé Veintipico de años No tengo 30 Estoy re viejo Estoy re viejo Estoy re viejo Y me dijo una Por televisión Parecés más alto O sea me mató No Me dijo que era petizo Así que Viejo y petizo Este Pero los jóvenes Sí Obviamente que los jóvenes Hoy en día Están Es un nuevo No sé Un nuevo tiempo Una nueva etapa No es Es algo diferente A como era antes Por ejemplo En mi época De joven Este Creo que tiene que ver Todo con esto Con las Con las redes sociales Con el tener todas las cosas Al alcance de la mano Recibir Por todos lados Corrientes Ideas Pensamientos En los cuales Bueno Si uno De chico O de adolescente Ya Uno mismo Se plantea Un montón de cosas Y Y que vengan otros A través de Instagram De Facebook De Twitter De TikTok De lo que sea A también plantearte Sus También interrogantes De la vida Uy la cabeza De los jóvenes Hoy Yo me imagino Que está Convulsionado Totalmente La pastora La pastora Hablaba La semana pasada Justo lo estaba Escuchando Antes de venir Para acá De esto De que Los jóvenes Hoy por hoy Uno se entrega Casi siendo No idólatra Pero casi De forma incondicional A los teléfonos A las pantallas A los celulares Y ahí es el problema Porque a veces Uno le presta Mucha atención Cuando algo te gusta Le prestas Mucha atención Llámese Una persona Llámese Un cuadro Llámese Un grupo De música Por ejemplo Aquí por ejemplo Que pasamos música Entonces Ese es el problema Digamos Cuando uno Porque se Se entrega Digamos Y si Bueno Hoy en día Están los famosos Influencers ¿Por qué están los influencers? Porque están la gente Que es influenciable O sea Está el que es influencer El que Tiene esa capacidad De generar Alguna influencia En alguien Y después Está la gente Que recibe Esa Esa influencia Los influenciables Yo creo que hoy en día Los jóvenes Están en esta etapa De influenciables Cualquier cosa Los modifica Cualquier cosa Le toca Cualquier cosa Le logra Cambiar El pensamiento Las ideas Y aún mismo Aquellos que tal vez Conocen de Dios Han sido tal vez De alguna manera Movilizados En cuanto a su fe En cuanto a lo que creían ¿Por qué? Y porque estamos En esta etapa De influenciables De ser influenciables Muy vulnerables Muy vulnerables Muy vulnerables En todo aspecto En todo aspecto En todo aspecto Emocional Sentimental Obviamente Psíquico Hay una Sí, sí Una Sensibilidad Y la verdad Que una vulnerabilidad Total 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 Y bueno Hoy vemos muchos chicos Con muchos problemas También Y que Bueno A la hora de enfrentar Y de resolverlo Viste Uno de esos encuentros Y digo ¿Cómo hacemos Para enfrentar esto? ¿No? Este Porque Hay que ir a la raíz Del problema Y que muchas veces La raíz del problema Está en el corazón Está en el espíritu Está en el alma Y bueno Ahí es donde Nosotros tenemos Que acudir A la hora de Dios Totalmente A veces creemos Que es algo Como intangible Que no lo vemos Pero es donde están Digamos Las cosas Digamos El alma Digo yo Ahí es donde Se manifiestan Muchas cosas Y a veces uno necesita Como veníamos mencionando De Dios Necesita realmente El refrigerio ¿No? Sí Ante este mundo Que sabemos bien De que no nos va a ofrecer Lo único que nos va a ofrecer Son imágenes Ahora que hablamos De esto De las redes sociales Sí Un mundo de De imagen De fantasía De fantasía también Sí ¿No? Porque bueno Uno ve En las redes sociales Y ve Qué sé yo Recién hablábamos De gente famosa O conocida Y uno ve La vida que llevan O las cosas que hacen Y uno dice Guau Yo quiero llegar a hacer eso Yo quiero Tener eso que tiene O yo quiero hacerlo Como lo hace Y bueno A veces al volver Ese codicioso También de eso Pierde Pierde de vista Lo que realmente Es la vida Y que muchas veces Eso que se ve Es fantasía Sí A veces está todo armado A veces Viste Para llegar a eso Tuvieron que Hacer otras cosas Por detrás Y cuando digo Por detrás Cosas que no Están al borde De lo antimoral O lo moral Igual que la televisión Igual que la televisión Por supuesto Por supuesto Pero con esto Está Me parece Más Al alcance de todos Entonces todos Quieren llegar Todos quieren estar Se encontraron Con una herramienta Antes de llegar A la televisión Era más difícil Sí Antes de llegar A que te vean Por la tele Y bueno Ahí tenías que tener Capacidad para Bueno Tener alguna habilidad Algún don Ser conductor Como Josía Todavía no saqué La licencia Pero bueno Hoy en día Nos encontramos Que con el teléfono Cada uno de su casa Agarra Crea una cuenta Abre un TikTok O abre un Instagram Y ya está expuesto Sí Y bueno Uno desde ahí Quiere alcanzar Lo inalcanzable Que a veces Vemos en otros Sí que es como Tocar el cielo Pero directamente No llegás al cielo Es algo muy Muy banal Digamos No tiene sustancia Es efímero Es efímero Es efímero Que desaparece De un instante Al otro Y se va No tiene como decir Sustentabilidad Y que no se sostiene Con nada Con nada Con nada Entonces ahí es donde Me parece que muchos Se pierden Pierden el alma Pierden La cabeza Pierden Los sentimientos Y muchas veces Venden hasta su propia vida Por querer alcanzar algo Que es así Efímero Sí, también hemos visto En muchos casos Esto de los influencers Un caso muy triste Este muchacho Que falleció Que falleció ¿No? Sí Ahí estamos a veces Cuando queremos destacar Y ahí también trabaja La carne de uno Dice Mire yo soy Yo soy el más El más grosso Y Claro Sos un número más Un número más Lamentablemente Porque pasó de ser nadie A ser tal vez Reconocido por todos Y también esa Esa inmediatez Que tuvo esa Esa exposición A veces a uno Lo avasalla Y la cabeza Viste Vuela para todos lados Y como decís Me creo el rey Del mundo Y Pero En un instante Mirá como se Lamentablemente ¿No? Lamentablemente Lamentablemente No diciendo Ah Lo tenía bien merecido No Lamentablemente Sufrió de esta manera Estamos con Jonathan Lázaro Aquí en Se buscan clásicos Aquí Bueno Como les comentamos A la gente En esta segunda temporada Nosotros estamos trayendo Testimonios Hechos Vivencias Hablar un poco Con la gente Que eso es lo más Importante Y Estábamos hablando un poco Sobre esto ¿No? De De lo efímero Que es vivir ¿No? Pero sabemos De que nosotros Tenemos un proyecto eterno O sea Nosotros A pesar de De este mundo Efímero que vivimos Sabemos de que Tenemos la eternidad Asegurada Con Cristo Así es Así es Sí Es así Nosotros Lo que Realmente Tomaron la decisión Por seguir a Dios Y han recibido En su corazón La obra de Cristo La obra de Jesús Que hizo por nosotros De morir en la cruz Y bueno Sacrificarse por nosotros Para que Podamos recibir Esta vida nueva Una vida que Bueno Es muy diferente La que el mundo Ofrece ¿No? Y que Hoy queremos Tal vez Bueno Con esto Hablamos recién De las redes sociales Queremos tapar O queremos Reemplazarla No se puede reemplazar Lo que Dios Tiene para nosotros La vida que Dios Tiene para nosotros No se puede reemplazar Con nada Había un escrito Que yo había hecho Con perdón Y permiso De ustedes Que habla sobre Las ausencias ¿No? Sí Y en un momento Dice Se llama Mayo 7 Está Y dice De la siguiente manera Dice Tu corazón está roto Y has querido sanarlo Llenando con presencias Tus ausencias Dios no tiene ausencias Escucho tus lágrimas Cuando era chico También lloré Y hoy lo sigo haciendo Mientras nadie me ve Dice Te sientes vacía Y quieres volver A casa Una vez más Porque las cosas Ya no son igual Nunca sabemos Cuando dejamos de ver A gente que amamos Pero Dice Debemos morir Todos los días Para revivir ante Dios Dice En el silencio De la habitación Está su voz Y su amor Principalmente Entonces A veces Creemos De que La confianza En el otro La confianza En estos Influencers Nos van a llenar La vida Y realmente Sabemos No la llenan No la llenan Por eso Nosotros Los que seguimos La palabra Y que conocemos La Biblia El Señor Jesús Se presentó De esta manera Yo soy El camino La verdad Y la vida Yo soy Dice Jesús No hay otro No hay otra manera No hay otra forma Seguramente Hay otros caminos Pero no son El que nos van a llevar A la vida No van a llegar A la salvación No No hay otro No hay otro Esa es la única Verdad El único camino Verdadero El único lugar En el cual nosotros Podemos transitar Con seguridad De que vamos A alcanzar Una vida Eterna Y por supuesto Con mucha alegría Y disfrutando Porque hoy en día Creo que la gente No disfruta La vida La sufre Obviamente El pastor decía Disfrute de la vida Disfrute de la vida No la sufra Claro Por eso Hoy se sufre Obviamente Cada uno Tiene sus cosas Que enfrentar Y situaciones En las cuales A veces uno Es combatido Obviamente Porque Jesús También dijo Vamos a tener Aflicciones Pero confíen Que yo he vencido Al mundo Entonces Desde ese lugar Nosotros tenemos Que disfrutarla También en la vida Sabiendo que es Un regalo de Dios Y esto que vos decís Que cada día Nosotros tenemos Que levantarnos Y decir Gracias a Dios Por la vida Que me das Y una vez más Te recibo En mi corazón Para que vos Me muestres Lo que tenés Para mí Yo quiero caminar Esa vida Que vos tenés Para mí Jay ¿Querés preguntarle Algo a nuestro invitado? Está medio Atento a la carrera No Me hace una pregunta De curiosidad De curioso De tu ex compañero De fútbol Mi ex compañero De fútbol Que jugaste En la inferior Y central Sí ¿Hay alguno Que No sé Que vos lo veas Jugando en Europa O en algún club De primera De primera Bueno No fue compañero Directo mío Porque no compartimos Categoría Pero así Llegamos a entrenar Y Tuve la posibilidad De No llegué A No llegué a Jugar en reserva Pero sí pude entrenar Con jugadores de reserva Y bueno Pude jugar Entrenar con El Pachi Carrizo ¿Qué tal? Con Tomás Berra No sé si lo conocen Sí El mellizo El arquero El mellizo García Después Bueno Joná Joná Aguirre También Sí Y después Bueno Me tocó En una de esas Prácticas Bueno Yo creo que Esa práctica Para mí fue Uy Mirá lo que logré Porque era también Un referente mío Y además No digo si era Ídolo de central Porque hoy No sé si es tan ídolo ahora Pero Con el Lucho Figueroa Uf Fue Cuando practicamos Con el Lucho Figueroa Dije Guau Está bastante resistido En la hinchada de central Por eso digo En un momento Era 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 Un jugador Querido Pero creo que Estuvo marcado Por el tema Del descenso Ahí estuvo En esa etapa De central Que fue media Que hizo juicio Al club también Claro Pero bueno Antes de eso Bueno Pude practicar Y la verdad Que dije Guau Mirá con quien estoy Entrenando Con quien estoy jugando Y era increíble Porque era un jugador La verdad que Se notaba La calidad que tenía Y era diferente A lo demás Tenía un cabezazo Viste que el Lucho Figueroa Era Era Mejor de calle Goleador Nueve Y cabeceaba Como si yo le pegaría Con el pie Con esa fuerza Mirá lo que La capacidad que tiene Además el salto Así que bueno Sí Con eso Con eso Llegué Llegué a entrenar Y practicar Y bueno Y algunos Están jugando En algunos clubes En algunos clubes Bueno El otro que también Y tengo relación Y también es Hermano en la fe Nahuel Valentini Sí Que está jugando ahora En Italia Está en la Creo que ahora está en la tercera En la tercera división de Italia Así que también Le perdonamos todo A Nahuel Valentini A Nahuel sí A Nahuel sí En contra Correcto Fue parte del equipo Que ascendió Así que Una vez que tuvimos La oportunidad de charlar Con él en la iglesia Que lo invité A una reunión de jóvenes Le dije Che Hay que agradecerle A los que somos de Central Agradezcanle también Que colaboró Para ascender No lo maté En 2015 En 2016 En 2016 Sabés que no me acuerdo En 2016 En julio de 2016 Sí, sí Yo lo saludé Sí, sí La verdad que fue Una linda visita Y bueno Hoy tengo todavía Contacto con él Nos hablamos Y bueno Una buena Una linda amistad Que bueno También Del paso del Central Me acuerdo que Yo estaba En división Uy Me acuerdo si era Sexta O séptima No me acuerdo Y no lo conocía Pero él ya había Debutado en primera Y Y un día estaba En la iglesia Ahí en Oroño Y me dice Mirá que hay Una persona Que te están buscando En la puerta Y cuando voy Era Nahuel Valentini Junto con su papá Porque ellos Están también Trabajando con lo que es Atletas de Cristo Atletas de Jesucristo Acá en Rosario En Valgorria Creo que era En Valgorria Sí Y bueno Me invitaron también Para participar Si quería Y bueno Estuve yendo también A algunas reuniones Obviamente coincidían Con las que teníamos nosotros Así que no me pude Meter mucho de lleno Pero bueno Ahí comenzó La relación La amistad también con él Y después nos encontramos Obviamente en el club Bien Bueno Johnny Muchas gracias Por haber venido La verdad que podríamos Hacerla más larga Pero Por supuesto Pero siempre hay Una segunda vez Acá Siempre Siempre Obviamente Sabés que Hacemos la reciprocidad También Con nuestro programa Vamos a tener que Y cuando quiera Yo voy a 5x5 El tema Que ahí es diferente Porque hay que poner la cara No sé si tenés problema Ah no Pero vos ya Tenés 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 pantalla Con Germán Con Germán todos los martes Germán te tiene ahí De un columnista estrella Viene Janel Y después sigo yo Qué grande Qué grande Bueno No voy a dar resultado No va a dar No va a dar nada Está bien Hay que reservar Hay cosas que hay mejor De mantener el perfil bajo Es verdad Muchas cosas Es así Así que bueno Le damos gracias La escaloneta Viene con todo Igual Hay que confiar Así que bueno Gracias por seguirnos Gracias por estar A todos los que nos han acompañado Aquí en las entrevistas Y también a nuestros amigos de Youtube Tenemos Youtube Ah muy bien Por eso Ah está La cámara ahí 1984 Como el libro Así que bueno Acá estamos Gracias por seguirnos Como siempre Videos todos los lunes Martes Miércoles Todos los días pasados Subimos algo Algún contenido Así que bueno Gracias por venir Buenísimo José Muchas gracias Por invitarme Y bueno Cuando guste Hacemos una próxima Bien Perfecto Señor Vamos a un pequeño intermedio Y ya continuamos